Nos hemos venido desde Medina, la Mancunidad de Turismo de Medina, a Valladolid, a conocer la Feria de Turismo Interior. Y como no podía ser de otra forma, nos hemos encontrado con un pueblo de la Mancunidad de Turismo de Medina, con Pozaldez, que estamos aquí a su alcalde, a su asesoriente de alcalde, a ver qué nos ofrece aquí hoy Pozaldez en esta Feria de Turismo Interior. Bueno, sí que hemos hecho un esfuerzo este año, un año extraño de bienvenida aquí de las Ferias de Turismo otra vez, y hemos querido traer la oferta de Pozaldez, que es básicamente nuestros vinos verdejos y nuestros productos gastronómicos, como el pan, bollos, pastas, polvorones, y bueno, creemos que sí que es algo interesante para Valladolid, es un poco un reclamo para que se acerquen a nuestro pueblo. Luego también otra de las ofertas que hemos presentado, puedes tú comentar más un poco, que nos ha invitado en Junta. Sí, hemos estado presentando en el pabellón de la Junta de Castilla y León, Pozaldez, cosecheros. Llevamos dos años haciendo los vinos cosecheros de Pozaldez, este año, el 9 de abril, haremos la tercera edición, y se trata de elaboraciones caseras que realizan los vecinos en sus casas, también contamos con la participación de vecinos de otros municipios de alrededor, y bueno, en ese concurso viene Sumillers y público amateur, que no tiene mucho conocimiento, solo el gusto por el vino, y valoran los vinos que se presentan, y bueno, pues ensalzar esas elaboraciones que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo en las casas, en los hogares de Pozaldez. Por lo tanto, creo que es vuestra primera participación de la feria, pero la veis súper positiva, por lo que lo estoy oyendo, es muy positiva, muy fructífera, por lo que veo. Sí, la verdad es que hemos tenido bastante, a la gente le ha gustado muchísimo lo que hemos comentado del concurso de cosecheros, y bueno, a la vista está que el stand tiene muchísima afluencia en los productos, pues es que, vamos, hay que ir a Pozaldez a probarlos y a disfrutarlos, y ya veréis como volvéis a repetir, estoy segura. Yo doy fe de que he estado en Pozaldez en las casas de vino, en las fiestas, y San Boal, por encima de todo, tiene unas fiestas estupendas. Alcalde, ¿hay algo más que aportar? Sí, nada, nuestra oferta, un poco turística, desde Valladolid es muy fácil acercarse un sábado, un domingo, dar un paseíto, que mucha gente nos ha preguntado, pues se puede hacer algún sendero, y sí, perfectamente hay senderos, luego quedarse a comer en cualquier establecimiento de hostelería, comprar los productos de Pozaldez, las pastas, los vinos, y luego también, si estáis el 29 de mayo, creo que está por aquí el representante de los moteros, pues que también en Pozaldez tiene una quedada motera, que tenemos muchas cosas, que tienen que venir todos. Bueno, yo simplemente, enhorabuena, por los valientes que sois, la verdad que en la manguería de la semilla tenemos una oferta turística muy amplia, la verdad, los 32 pueblos que la formamos, una oferta turística muy amplia, pero el más decidido aquí este año veo que ha sido Pozaldez, por lo tanto, enhorabuena, y vamos a brindar vuestros éxitos. Muchas gracias. Hola a todos, estamos en la Feria Dintour del año 2021, y venimos a presentaros la oferta gastronómica que tenemos en Pozaldez. En primer lugar, hemos traído los vinos de las bodegas que tenemos allí, Zapa Dorado, de bodegas José Rueda Mérez, Universo Curioso Verdejo, Carras Viñas, de bodegas Félix Lorenzo Cachazo, Pindal, con nuestro amigo Luis Fran, y luego la panadería, además de todos los panes que podéis apreciar, tenemos también las roquillitas de anís, y también tenemos pastas y bollos. Este año también, como algo novedoso, hemos traído un aceite de mionos, a cargo o elaborado por Ramón Bocos, de nuestro alivar centenario de Pozaldez.